Los duendes preparados, eso los envío a mis pacientes y al que me lo solicitan, ¿no? Los duendecitos te obedecen, cuidan y protegen tu hogar, pero tienes que tratarlos bien, no tienes que ser mentiroso con ellos, tienes que darles dulces, ponerles moneditas, ellos hacen travesuras, lógicamente, pero son muy buenos, protegen tu casa de ataques, de rateros, sobre todo de gente malandrina que quiere abrir tu casa, personas que tratan de hacerte daño, juegan con los niños, protegen el hogar, alejan las sombras oscuras, alejan todo aquello que tenga mala suerte, son muy afines a estar en tus jardines, a meterse en las noches y hacer ruiditos. Yo los preparo y siempre los he tenido los elfos y los duendes para el dinero, es lo que me gusta, para el dinero, el dinero y te atraen y te ayudan y son como unos pequeños mineros que trabajan en su mina, pequeños seres que van a hacer acumular un ahorrito para ti, para tus niños, para tus seres queridos, ellos son muy buenos, trátalos bien, son parte de tu familia y se preparan excelentemente para que sean tuyos. Los duendes, siempre, los alquimistas, los brujos, los magos, los santeros, los han tenido. En México se les conoce como chaneques, chaneques de agua, chaneques de selva, chaneques de hogar. En Irlanda, duendes. ¿Y cómo vas a controlar? Si un día te llegas a encontrar con uno, según la leyenda irlandesa y según la leyenda de los mayas, tienes que cerrar tu ojo izquierdo y mirarlos con un solo ojo. Que no te traten de engañar. Mientras tú los estés viendo con el ojo derecho, ellos tienen que obedecerte en lo que les pidas. Ellos van a tratar de decirte, abre los dos ojos, ábrelos. Si te voy a cumplir. No, hasta que te cumplan lo que les pides, no dejes de mirarlo con un solo ojo. Se cierra el ojo izquierdo y con el ojo derecho tienes que mirarlo. Son muy tramposos, son muy traviesos. No les falles y no les eches mentiras.